¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego vamos con el gameplay Bien, en un principio Voy a utilizar Mis manos de Saiyan, ¿vale? Para abrir la caja La vamos a abrir, sí que sí, por la parte de detrás ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! A mi inteligencia Para abrir la caja Por dentro la caja mola un montón Está de color negro Mola un montón Y realmente Atención Ya sé lo que es, ¿vale? Es un producto realmente increíble Que vais a tener en mi Instagram Que tenéis en la descripción, ¿vale? Que realmente es increíble ¡Atención a la gorra de Picoro! ¡Picoro! De Dragon Ball Aquí la tenéis, la gorra, ¿vale? Gorra de Picolo De Dragon Ball, ¿vale? Con el precio y todo incluido La verdad es que forman parte de una tienda de Barcelona Están muy bien Las gorritas y demás Aquí tenéis el logo ¿Vale? Y realmente es increíble Y quería enseñarlo en mi Instagram Que tendréis en la descripción A ver si esto me entra Vale, sí que me entra En mi Instagram, que lo tenéis en la descripción Hostia, los cascos ahora no Sí, sí, sí que entran, sí que entran Sí que entran ¡Sí que entran! ¿Se mueve esto? No, vale Perfecto Vamos a jugar así el game Play, ¿vale? Te juro que jugamos así En mi Instagram, que lo vais a tener en la descripción Vais a tener la página De esta fantástica tienda Que vende gorras de Dragon Ball Realmente es increíble La gorra de Picolo Y voy a intentar jugar con ella ¿Vale? Voy a intentar jugar con ella Aunque no sé si me va No sé si voy a poder Pero voy a intentar jugar con la gorra ¿Vale? Un gameplay Y no me quedan muy bien las gorras Pero esta en especial sí Porque es de Dragon Ball Así que nada Vamos con el vídeo Bien, Saiyan Solo deciros una cosa Bienvenidos al canal Y bienvenidos a la misión legendaria Broly, el Super Saiyan legendario Es hora de la fusión Misión que hemos intentado completar en el canal Y que no hemos conseguido Pero hoy nos la vamos a pasar Además los textos están cambiados Están modificados Traducidos al castellano Por mí Pero antes de comenzar el vídeo De que le deis un buen like Y si queréis jugar esta misión Realmente Y queréis descargarla Os voy a decir algo Voy a sortear una figura Como esta que habéis aquí Goku Super Saiyan 3 Mi personaje preferido ¿Quieres ganar esta figura? ¿Quieres participar en el sorteo? Aún no se ha hecho el sorteo Pero Si quieres participar Entra en mi Twitter Que tendrás en la descripción Sígueme en Instagram Para estar pendiente Y busca el tuit En el cual digo Que si queréis esta figura Si lo encuentras Le das un like y un RT Y llegamos a 100 likes Y 100 RTs en ese tuit Venga va 75 Sortearé la figura Dicho esto Vamos a empezar Para que luego digáis Que no pienso en mis suscriptores Estoy pendiente últimamente Haciendo muchos sorteos Yo creo que la gorra de De Picoro Me va a ayudar Me va a dar energía Me va a dar el poder Que necesito ¿Vale? Que necesito Y si no me lo da Probablemente Me tire por la ventana Ya no vuelvo a hacer esta misión O sea Es hoy o nunca Vale, va Vale Vale Lo he reventado Lo estoy reventando Toma Es que no me espero No me espero a nada Míralo, míralo, míralo Quiere pegarme, eh Quiere pegarme, quiere pegarme Pues pégame con esta Super Saiyan Blue Evolution The Super Saiyan Blue Evolution To my channel Venga, pégame con el Super Saiyan Blue Evolution Si tienes narices Perfecto No me da a mí Me tiene tarjeteado Cuidado, eh Vale, se va Goku I got an idea I got an idea Te he dicho que no me desaludes Eh, eh, eh Vale, viene Freezer Vale, ahora viene lo complicado, eh Me ha seleccionado bien Me ha seleccionado bien Vale Me ha dado bien ¿Qué me ha dado en Fire Me? Ven, 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 ven Si no tienes resistencia, va marracho Si no tienes resistencia Y no le doy Pues se la come Se la come ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí que no se la ha comido? ¿Qué ha pasado ahí que no se la ha comido? Vale, no pasa nada Freezer le está dando fuerte, eh Toma Se la ha parado Que estoy hasta los cojones de que te pares las cosas Pesado Pesadilla Párate de esta Que pesadito con la ulti, eh Toma Vale Perfecto Vale, va Vamos a la fusión Vamos El ki El ki de la brola de Piccolo De la gorla de Piccolo Vamos Vamos Te parto los muebles, broly Te parto los muebles Ahora mismo te parto los muebles De tu casa Los muebles de Ikea Te los voy a partir En la espalda Vale, va Kakarot Oye Kakarot Momento, ¿no? Mira la canción ¿La escucháis? ¿Ves? ¿Ves? Con eso gano Te gano, Broly No Toma No Ayuda Bye, bye, bye Vale, perfecto, lo tengo Ay, no te he dado Toma No Vale, vale, bien, bien, bien Mi se te yae A tu 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 noa Kunu de da Mame ni mo mate nae Mi se te yae A tu 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 noa Ahí se ha liado, eh Vale, 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 vale Perfecto, 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 perfecto Ganamos el ki Pam, param Voy a bajar esto, que si no me motivo Pam, pam Vale Broly Broly, te estoy partiendo los muebles Chúpate esta y ahora esta ni no ni Toma, toma, desgraciao Casi te he reventao No, la ulti no, la ulti no A mi no me da A mi no me da Vale Lo tengo, eh Lo tengo Por fin me voy a pasar la misión No me lo creo Broly, Broly Ven aquí Te voy a reventar Vale Espero que lo escuchéis bien Ay El golpe de dragón no para de esquivárselo No te esquives más, mamahuevo No te, no te chucha esquives nada, wey Mira, me tienes hasta los huevos Remata definitivo Me lo he cargado Me lo he cargado Mira el Con la gorra de Broly Realmente increíble Me ha gustado mucho esta misión, eh Me ha gustado mucho Que nos han regalado la peluca de Broly De Dragon Ball Super Y 5 estrellitas Oye, no está mal No está mal Pensaba que lo íbamos a matar Pero no Al final la misión se queda aquí Eh Termina aquí Realmente increíble Misión muy bien hecha Enhorabuena al creador Y vamos a ver si la peluca de Broly La puedo adquirir Si me la puedo poner Porque como me la pueda poner Me voy a romper Los muebles Me voy a romper los muebles, eh La gorra de Piccolo es la clave La gorra de Piccolo es la clave Tenéis que ir todos a mi publicación a Instagram, eh Cuando la suba esta noche Para darle caña a la publicación Y para Peluca de Broly Super Saiyan Legendary Super Saiyan Broly Legendary Super Saiyan Here to my channel Incredible This is amazing This That's I'm so excited I'm so excited Bien, chicos Pues si os ha gustado esta misión Realmente Es increíble Dale un buen like Deja tu like Para más vídeos como este Que a mí me ha encantado Suscríbete al canal Si no lo estás Y por supuesto Ve a mi Instagram A la publicación de la gorra Y busca el tuit de la figura En Twitter Para que se inicie el sorteo De Super Saiyan 3 Goku Para uno de vosotros Muchas gracias por estar aquí Nos vemos después En el directo de Twitch Jugando en Fortnite Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao Getting pumped to fight Here we go Off to space Now let's start the show Grab on time now Show me your passion Laughing all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get no satisfaction In infection H present the show